Amigos, amigas, bienvenidos a mi canal de cocina en YouTube. En esta ocasión les voy a preparar un delicioso chicharrón con chile negro o chile pasilla. Los chicharrón que van a necesitar son unos pedacitos de chicharrón. Si tiene carnazita, pues está más rico. Depende de cuál les guste, también pueden usar el que no tiene carnazita. Cinco chiles negros o pasillas. Y de tres a cinco tomatillos grandes. O si le pueden mezclar chiquitos, es más o menos como medio kilo. Vamos a necesitar dos dientes de ajo. Vamos a ir sacando los chiles, estos ya estuvieron. Y vamos a dejar todavía los tomatillos. Vamos a ir poniendo los chiles ya en semillas. Si quedan ahorita vamos a abrir los tomatillos. Ya están, no tienen que estar tan costados, nada más un poquito. Porque todos no se van a coser todavía en la ropa de chicharrón. Si están los tomatillos, los vamos a poner un poquito de sal. Y ya están listos para la salsa. Yo voy a sacar unos así doraditos para que me gustan sequitos. Ya con el chiquito los voy a... Estos los voy a separar y estos voy a poner la salsa. Y los vamos a dejar que hiervan y ya conforme hiervan ya van a estar. Y así quedan amigos. Ya la dejé poquito que se evaporara el caldito. Para que no estén tan... Estén más espesitos. Y ya los vamos a servir. Así amigos vamos a probar el chicharróncito. A ver como quedó. Voy a primero probarlo con los estos. Voy a poner poquitos de estos. Así queda riquísimo amigos. Se los recomiendo. Me dejan sus mensajes si lo hicieron. Como les quedó y manténganse atento porque voy a estar subiendo recetas así de sencillas. Gracias. Yo aquí lo voy a seguir. Con esta carnecita está riquísimo. Nos vemos.